El presidente Santos anunció que seguirá combatiendo con vigor a la guerrilla, pero también dijo que la puerta del diálogo no está cerrada con llave. Carlos Cárdenas. María Cristina, el presidente fue enfático en que ese diálogo sería posible si la guerrilla renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico y a la extorsión. La puerta del diálogo no está cerrada con llave. El presidente Juan Manuel Santos abrió las posibilidades para intentar una nueva negociación con las FARC. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Insistió que está dispuesto a negociar, pero si hay cese al fuego y liberación unilateral de los secuestrados, de no darse, el presidente advirtió que las fuerzas militares están listas para actuar. Mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance. El general Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las fuerzas militares y creador del Plan Patriota contra las FARC, dijo que la presión de las fuerzas militares hará posible que la organización guerrillera entre a negociar. El futuro de estos bandidos, llámese faro, cuchillo o bandas o como se quieran llamar, es que el Estado tiene que someterlos. La victoria contra estos bandidos tiene que ser una victoria militar, para que ellos lleguen y se den cuenta de que esto no va más, de que no tienen ninguna capacidad y que tienen que someterse a un proceso de negociación impuesto por el Estado. El general Néstor Ramírez, exjefe de Estado Mayor del Ejército, dijo que ve muy remota la posibilidad de que las FARC se sienten a dialogar. Las FARC no van a dialogar hasta que no sea eliminada su voluntad de lucha. El analista político León Valencia, dijo que ve posible una negociación entre el nuevo gobierno y las FARC. Yo sí creo que va a haber negociación. Ahora, para que haya esa negociación, primero hay que ganarla en la opinión pública, porque la opinión pública ha estado muy negativa, que haya unas negociaciones, a que se repita lo del Caguán. Es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, y lo vamos a demostrar por la razón o por la fuerza.